Al asegurar que el partido Acción Nacional, PAN, se encuentra secuestrado por unos cuantos, Rebecca Klopp, Sier renunció a ese partido, luego de militar 32 años. No puedo permanecer en una institución que a nivel local ha perdido el rumbo y está secuestrada por un grupúsculo que se vende al mejor postor a tal grado que sus integrantes están dispuestos a perder con tal de seguir robándole al ciudadano. Me quedo con el PAN de Manuel Gómez Morín y de Macchio Klopp, Sier y con el que me tocó liderar. La hija de Manuel Klopp, Sier, Macchio, se refirió a los dirigentes de Acción Nacional de los cuales dijo, Como, representan el cinismo, la deslealtad, traición y búsqueda de negocios personales, voy a otro partido porque no estoy buscando trabajo, acusó de que En el interior del partido existe corrupción, traición y lucro con las necesidades de la gente. Cabe destacar que en el pasado proceso electoral Rebecca Klopp, Sier apoyo a Margarita Zavala, como candidata independiente a la presidencia de la República. Política, Política, Política.